Por favor, escuche con atención estos nombres, Joan Andrews Bell, Jan Marshall, Heather Aydoni, Paulette Harlow. Quizá nunca los ha escuchado antes, ellas son cuatro mujeres pro vida de la tercera edad que están encarceladas tras ser condenadas bajo cargos federales por intentar salvar la vida de bebés por nacer al bloquear la puerta de una clínica de abortos en el año 2020. Según la Fiscalía Federal para el Distrito de Colombia, Harlow y otros 10 activistas pro vida fueron acusados de conspiración en contra de derechos civiles y violaciones a la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas Clínicas. Para hablar de esta situación, vamos a regresar con nuestros analistas. Y es que tres de estas mujeres tienen más de 70 años de edad, varios problemas de salud y están cumpliendo sentencias de más de dos años de cárcel, una de ellas de arresto domiciliario, precisamente a su grave estado de salud. ¿Qué les parece esto? Y comienzo contigo, Vanessa. Pues es increíble, o sea, pareciera mentira. Es muy difícil creer que en Estados Unidos pasa eso. Mientras tanto, vemos cómo están las calles llenas de delincuentes, vemos cómo asesinos que los capturan, resulta que ya habían estado capturados tres, cuatro veces, seis veces y los habían soltado. Mientras tanto, estas mujeres ancianas que simplemente decidieron manifestarse o ir a rezar afuera de una clínica de abortos, terminan en la cárcel. Yo creo que esto debería causar mucha indignación y debería tener un papel, digamos, en la prensa y en los medios mucho más importante de lo que hemos visto, porque es que no tiene ningún sentido que esto esté sucediendo en un país donde se supone que se respeta la libertad. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Esto es un nivel de crueldad, creo que sin precedentes, y que sorprende porque esto lo estamos viendo en el que se supone que es la nación más libre del mundo, y una nación que valora, como tal, las libertades individuales. Esto es horrible. Hay mujeres mayores que no van a poder ver a sus nietos por mucho tiempo. De hecho, si no me equivoco, creo que es el caso de esta mujer que terminó siendo recluida en su casa por su estado de salud. El esposo alertó que cree que ella incluso podría morir estando detenida por el grave estado de salud en el que se encuentra. Esto es muy cruel. Creo que es inaceptable y, bueno, claramente, yo creo que, a leguas, no soy abogado, pero esto pensaría que es una violación de las libertades individuales y es una desproporción completa. A ver, y por ejemplo, para dar un poquito de perspectiva, miren, en el caso del presidente Biden, un fiscal decidió no perseguirlo penalmente por el caso de los documentos clasificados debido supuestamente a su edad y estado de salud. Con estas mujeres por manifestarse a favor de la vida, tienen que pasar más de dos años de prisión, pero también pensando cuántos manifestantes, por ejemplo, de Black Lives Matters, que causaron destrozos están cumpliendo más de dos años de condena. ¿No es esto un doble estándar del Departamento de Justicia bajo la administración de Biden, Alfonso? Totalmente, y ese es el problema, que ahí esto demuestra las prioridades de la fiscalía, de que están enfocados en perseguir a la oposición política, no solo los políticos, como Donald Trump, pero también aquellos que adelantan ideas que no se ajustan a la forma de pensar de ellos. La fiscalía tiene discreción, ellos podían haberle puesto algún tipo de penalidad, multa, etcétera, pero no, buscan ponerlas en prisión, encarcelarlas, o sea, la medida más extrema, personas mayores, o sea, esto demuestra que ellos están dispuestos a utilizar el aparato del gobierno para perseguir a aquellas personas con las cuales no están de acuerdo. Y un punto que hizo Vanessa, muy importante, o sea, aquí tenemos criminales en ciudades demócratas que los están dejando libres, no les están imponiendo fianza, algunos que dicen, estos no son delitos muy serios, pues los vamos a soltar. Estas personas, ¿qué hicieron? O sea, bloquear acceso a una clínica por defender el derecho a la vida. Entonces yo creo que, aparte de lo legal, yo creo que estas mujeres son heroínas, porque son una especie de mártires modernos, ¿verdad? Porque saben el riesgo, pero toman esta postura que es defender la vida, que esto objetiva, moralmente, es lo correcto, a pesar de leyes injustas, y están pagando por ello. Y es una pena, es una pena, pero es importante hablar de esto y señalar la postura extrema de esta administración de penalizar severamente a aquellos con los cuales no están de acuerdo, aun si son personas débiles como estas mujeres. Mira, una cosa que yo creo que causa demasiada tristeza y dolor y yo que estaba leyendo precisamente una entrevista reciente que les han hecho a estas mujeres es pensar, o sea, cuando tienes ya 75, 77 años de edad, que te digan que vas a estar dos años encerrado, privado de tu libertad por una situación como esta y en el otro lado ver imágenes como las que vimos hace unos meses de inmigrantes ilegales en Nueva York golpeando policías y luego siendo liberados y aventando el dedo incluso a los medios de comunicación dices en dónde está realmente el concepto de justicia y de orden, definitivamente es algo que nos cuesta muchísimo trabajo entender bajo esta administración. Finalmente, ¿sienten ustedes que realmente estamos viviendo una persecución de los conservadores en este país? Absolutamente, ¿saben qué? Por ejemplo, acá en DC, bueno, yo no creo que Karina tenga que sufrir esto en Dallas, pero acá en DC, si nosotros vamos a un CVS o si vamos a cualquiera de estas cadenas pequeñas, la mayoría de los productos van a estar bajo un vidrio y uno tiene que oprimir un botón para que venga el asistente y le abra si uno quiere comprar una crema de dientes, cualquier cosa pequeña. ¿Por qué? Porque se le permite a los ladrones todos los días robar, es decir, no se defiende al dueño del CVS ni a los empleados del CVS ni a mí que tengo que marcar un botón cada que voy a comprar cada cosa, no se puede hacer nada. Y si uno ve todos los días en este país, en estas ciudades demócratas, cómo se defiende a los ladrones de esta manera y se acostumbra a vivir con el crimen, pero al mismo tiempo ve casos como este, es que es absolutamente claro que no solo es que estén utilizando la ley mal, sino que la están utilizando para perseguir a los conservadores y para hacer que a la gente le dé miedo. Es cierto cuando el presidente Trump dice que van por él porque quieren asustar a todo el mundo y que quieren que la gente piense que si le pueden hacer a un presidente se lo pueden hacer a cualquiera. Efectivamente, así es lo que están haciendo es diciéndole a la gente conservadora tenga cuidado porque los podemos poner a la cárcel por profesar su religión, por ejemplo. No, realmente es lamentable estas cosas que se están viendo es lamentable y lo que mencionas Vanessa que también es algo que se ve muchísimo en California y como todos hemos sido testigos de esas imágenes en donde entraban y robaban al por mayor y ahora como tú bien lo mencionas en estos lugares está todo bajo llave increíble. Vámonos al siguiente tema porque corre el tiempo. Hoy continuó el juicio en contra de Hunter Biden el hijo del presidente y testificó por parte de la defensa una de sus hijas. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de la jornada de hoy y comienzo contigo Orlando? Bueno, creo que la hija cumplió su papel de hija, no se podía esperar mucho más, abogó por el padre, dijo que era un buen padre y que no lo había visto consumiendo cocaína. Lo que pasa, digo crack, o las drogas que consume, que yo imagino que tiene todo un portafolio. Lo que ocurre es que aquí ya se ha presentado suficiente evidencia. Aquí no se trata como ha hecho la misma fiscalía, digo la misma defensa de Hunter Biden, de demostrar que él no consumía. La defensa lo que ha tratado de probar es que Hunter aún consumiendo en su cabeza él pensaba que no era un adicto y por lo tanto él no mintió deliberadamente y de alguna manera ya hay un vacío que pudiera salvarlo porque las declaraciones hasta ahora y la evidencia que hay es completamente rotunda. Tenemos por ejemplo el testimonio de ayer de Harry Biden quien era la pareja de Hunter en ese momento viuda de su hermano por cierto diciendo que ella no solamente lo vio consumir y lo padecía y lo sufría y mostrando los mensajes de textos etcétera sino que Hunter la introdujo a ella al mundo de las drogas y ella también estaba consumiendo en esa época ella recordando esa época como un momento muy oscuro. Entonces yo creo que aquí la defensa no puede hacer mucho más es claro que él era un adicto cuando compró el arma y yo creo que lo van a terminar declarando culpable. Alfonso ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista legal? Bueno yo creo que los únicos que piensan que Hunter Biden es bueno e inteligente son sus familiares inmediatos es increíble estoy de acuerdo esto es un la evidencia que es contundente los testimonios han sido contundentes blanco y negro se violó la ley era adicto mintió yo creo que todas las personas que han sido acusadas por delitos similares han terminado en prisión algunos dicen algunos expertos que pudiera terminar con 18 meses de cárcel esa es la realidad los demócratas creen en hacer cumplir estas leyes de control de armas han pasado leyes que el propio presidente ha firmado para fortalecer estas leyes de control de armas o sea que ahora no deben quejarse ahora dos cosas que a mí me llaman la atención de este caso bueno una obviamente que se le pregunta el día de ayer al presidente Biden si él aceptaría cualquier veredicto por parte del jurado y él dice que sí y también dice que él desecharía el otorgar el perdón a su hijo y la otra cosa que me llama muchísimo la atención es la presencia de la primera dama el día de hoy en la corte yo no sé si realmente sea apropiado cuando se están manejando todos estos casos el caso en contra del expresidente Trump que la primera dama acuda a este caso porque podría percibirse por muchos como un ejercicio de presión o el ejercer de alguna manera presión es la primera dama del país Vanessa la primera dama que además se devolvió de Francia en un viaje rapidísimo para acompañar a su a su hijastro en este juicio y los que están adentro de la corte dicen que ella mira a los jurados que les sonríe es precisamente esa figura de miren la primera dama está acá estamos haciendo mucho por este país miren como les sonrío tal vez Hunter lo que ellos han querido mostrar es que es que a ver Hunter estaba perdido en las drogas pero que es un buen muchacho que se ha estado recuperando y creo que a eso es a lo que ellos le están apostando ahora con todo lo que hemos visto en los últimos días en los últimos meses con estas audiencias tan particulares que estamos viendo en este país yo esta mañana escuchaba a un abogado decir que nos acordáramos que están en Delaware que es la casa del presidente que durante tanto tiempo han hecho política que puede ser que alguno de los jurados pues se sienta conmovido por el lazo que tiene esa familia con ese lugar y por la historia de Hunter de que ha superado las drogas y que pues sí la gente comete errores entonces yo la verdad ya no sé qué pueda pasar para mí el caso eso es claro pero pues en este país estamos viendo unas cosas tan raras que ya no sabemos definitivamente que estamos en un suspenso puede pasar cualquier cosa literalmente muchísimas gracias Alfonso Aguilar Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por haber estado con nosotros que tengan excelente fin de semana igualmente gracias y mire a 50 días de que arranquen los Juegos de París los anillos olímpicos lucen desde este viernes en la Torre Eiffel el gran símbolo de la capital francesa las 30 toneladas de acero llegaron en trozos y fueron ensambladas y convertidas en los emblemáticos aros olímpicos esta semana antes de ser levantados en la noche del jueves hasta la segunda la planta del monumento los anillos de 29 metros de largo y 13 de alto se iluminarán de blanco cada noche con 100 mil bombillas LED así lo explicó esta semana el Comité de Organización de los Juegos y así queremos agradecerle su sintonía durante esta semana por favor recuerde compartir nuestro noticiero y todas nuestras entrevistas que las puede encontrar a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube nos encuentra como arroba voz media búsquenos también en Spotify nos encuentra como arroba voz ahí puede disfrutar no solo de voz news sino de todo el contenido de nuestros podcasters así que ya lo sabe ahí nos puede encontrar también cuídese mucho excelente fin de semana y si Dios lo permite le esperamos el lunes bendiciones gracias musica 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 ¡Gracias!